Pues miren, ya les decía que aquí, este balneario de La Parota, aquí en Tenantitlán, pues tiene magia. Y tiene magia porque, pues tenemos un restaurante, ahí está, miren el restaurante. Y ahí está, estamos en una enramada, tal cual si fuera Acapulquito. Entonces nosotros, pues venimos hoy a eso, a decirles que ustedes se tienen que venir. Tienen que venirse a Tenantitlán, aquí del municipio de Copalillo, frente a la zona arqueológica de La Parota, aquí está este hermoso balneario natural ecoturístico que es el río. Y miren, aquí tenemos mesa, tenemos enramada, tenemos sombra y pues hasta hamacas, para que ustedes se echen un sueñazo toda la tarde, todo el día. Lo importante es que usted se venga y pida aquí sus picaditas, sus mojarras, sus quesadillas, todo lo que, los guisos que nos ofrecen aquí en este hermoso restaurante. Señores, pues estamos en el río de Papalutla, en este lugar, miren ahí está La Parota. Esa es La Parota y esta es la enramada. Y si quieren irse a pescar, pues ahí tenemos nuestras rayas, ¿no? Entonces, pues nosotros les informamos que ustedes tienen que venir, tienen que venirse y disfrutar, así como yo lo estoy haciendo, de este momento maravilloso que usted tiene que venir, para relajarse, para descansar. Ya, en una hamaca tan, tan bonita, de veras, tan sabrosa, dijera mi abuelita. Señores, esto no lo van a ver, ni en Bélgica, ni en Rumanía, ni en Rusia, solamente aquí en Tenantitlán, en el balneario La Parota. Órale, y ya están nuestras mojarritas, ¿eh? Ya, ya, ya huele a mojarra. Órale. Bueno, pues llegó la hora de la comida y con la novedad, miren, aquí está la mojarrita frita. Ahí está la de Tommy, ahí está la salsita, ahí está, este, los frijolitos y unas buenas tortillas hechas a mano y de maíz moradito. Así es que, pues, a darle, señores, estos son las bondades que trae, este, ¿sí? Que trae, este, el venir a este balneario de este río, aquí en Tenantitlán. Mire, pues, vamos a hacerle los honores aquí a nuestras mojarritas. Este, con su limoncito, con sus frijolitos, con su salsita bien sabrosa. Ustedes necesitan venir para que no les cuente ni yo ni nadie de lo que hay aquí en Tenantitlán. Antes de llegar a Tlalco, es antes, mucho antes de llegar a Tlalco. Aquí está la desviación a la izquierda, se llama Acingo y de Acingo a Tenantitlán. Hasta el cansancio se lo vamos a repetir para que no se les olvide. Vénganse este viernes, estado domingo. Bueno, y todos los días, hoy es lunes y miren lo que nos encontramos. Aquí es de todos los días, hoy en Semana Santa, se espera que esto sea un lleno total. Entonces, nosotros les invitamos para que se vengan. Si no quieren traer a comer, pues no traigan. Aquí van a encontrar todo lo que ustedes necesitan. Así es que estamos ya a punto de dar inicio con nuestra comida. Estamos aquí en el río y miren, como si estuviéramos en la playa, ¿verdad? En ramadas, hamacas y una buena coca. Gracias. Ahorita les traigo la otra. Sí, sí, está bien. Órale, pues miren. ¡Oh, oh! Papacito y muerta. Y también tenemos cervezos. Así es que aquí estamos. Órale. Pues miren, mis queridos amigos. Quiero presentarles algo espectacular. Algo que ustedes ni se imaginaban que existía. Aquí estamos. Muchos pensarán que estamos en la Riviera Maya. Y no, no es así. Estamos por el color de las aguas azul turquesa. Estamos en un lugar mágico, maravilloso. Este es el río poblano a la altura de Tenantitlán, de Acingo. Hoy queremos presentarles algo meramente hermoso. Son aguas cristalinas, aguas hermosas. Y hoy quise venir y documentárselas, señores. Estoy enamorado de este lugar porque no queda de otra. Es un lugar bonito. Es el agua más limpia, más clara. Es un lugar meramente mágico, señores. Esto no lo van a encontrar en un lugar más que aquí en el lugar de Acingo, en la Parota. Aquí podemos venir y bañarnos todos. Niños, jóvenes, adultos. Y miren qué hermoso paisaje. Esto es maravilloso. Miren, miren la tonalidad del agua. Es un agua color azul turquesa. Este es el río, miren. Aquí usted se puede regodear. Aquí tomar el sol. Miren, está como si fuera una cascada, pero acostada. Y el agua clarita, miren, clarititita. Aquí es como si fuera una alberca grande. Y miren, ¿qué digo? Pues, ¿para qué vamos a otro lugar, no? ¿Para qué vamos a gastar tanto dinero si aquí Dios nos los da totalmente gratis? Miren qué bonito lo que mis ojos en este momento están viendo. Ahí, este es el río que viene de Papalutla, pero a la altura aquí de Tlalcosotitlán, de Acingo, de Tenantitlán. Y hoy quise presentárselas porque vale la pena que ustedes se vengan. Vale la pena que ustedes conozcan, pero sobre todo que disfruten de este lugar. Miren la tonalidad azul turquesa. Aquí no es el mar Caribe ni la ribera maya. Es algo mucho mejor. Es algo que ustedes pueden venir y disfrutar. Miren, aquí hay una bifurcación de este lado y de este lado. O sea, estamos, no sé, como a 200 metros allá de La Parota. Ustedes necesitan venir y conocer este lugarcito más mágico, maravilloso, muy especial. Está tan bajito, está tan limpio, que Dios de mi vida, esto es único y es inigualable, señores. Vénganse.